El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, anunció la primera Feria Municipal del Empleo 2021 a realizarse el próximo jueves 25 de noviembre, con la intención de generar una pronta reactivación económica en la capital. En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de generar oportunidades de trabajo para las y los zacatecanos, los cuales buscan llevar sustento de una manera digna a sus familias. Cada vez que salimos al territorio, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, la principal solicitud es el empleo. Y hoy estamos aquí ofertando más de 1.200 plazas. Se hizo con anticipación precisamente la conferencia de prensa en la intención de invitar a más empresas zacatecanas para que se sumen a este gran esfuerzo y que a través de los medios de comunicación lleguemos a cada hogar, de cada colonia, de cada barrio, de cada racionamiento, de cada comunidad. Hoy para nosotros es fundamental la reactivación económica en la ciudad. Y así como hemos observado los puentes largos, con mucho agrado, como es que los hoteles, los restaurantes, los restaurantes en general, toda la parte de servicios está llena, todos los comercios en el centro histórico y donde además estamos invitando no sólo a recorrer nuestro maravilloso centro histórico, sino también los vanos típicos en la ciudad. Hoy esta Feria Municipal del Empleo nos permitirá que muchas zacatecanas y zacatecanos capitalinos, gente quizás también de Guadalupe, se incorpore a la economía formal. Por su parte, Laila Villasuso Zabaj, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio, detalló su interés por generar vinculaciones laborales de manera leal y genuina. En este sentido, comentó que en coordinación con Jesús Humberto Olague Alcalá, titular del Sistema Municipal del Empleo, se realizará esta feria, la cual será una gran oportunidad para muchos zacatecanos. Hemos determinado como una de las estrategias a implementar de manera eficiente la generación de fuentes de empleo en la capital y hacer la vinculación real y genuina con quien necesita trabajo para poder llevar sustento y bienestar a sus familias. Hoy tenemos el privilegio de comunicarles, que ya es una realidad, la primera edición en la historia de la Feria Municipal del Empleo, Zacatecas, capital de la transformación, en donde ofertaremos más de 1.200 vacantes el próximo jueves 25 de noviembre del 2021 en el patio central de esta Casa Municipal de Cultura, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Por lo que la finalidad del Sistema Municipal del Empleo que hemos creado es dar empleo digno a todas las personas de nuestro municipio que no tengan trabajo, a través de la vinculación con el Servicio Nacional del Empleo, de la vinculación con las universidades tanto públicas como privadas con sus bolsas de trabajo para colocar a todos los estudiantes recién regresados, a través de las cámaras empresariales y de los líderes de los comercios y empresas de todos los sectores económicos, por medio de las vacantes que están ofertando. Gracias por ver el video.